en el medio. Lo recibo, hablando de la ciudad, a nuestro columnista urbano, a Ferberkovic. Bienvenido, bro, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy buen buzo, los que estén mirándonos por el canal de YouTube de Radio con Vos lo pueden ver, es amarillo... ¿Qué es, amarillo patito eso? Podría ser, la verdad, no lo tengo, lo compré porque estaba en promo, la verdad. No, eso es una gallina, Jorge. ¿Qué es? Bueno, tampoco me digas así. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué trajiste para hoy? Bueno, traje algunos datos, ayer salieron los datos de desigualdad de ingresos y de, también se está discutiendo ahora la reforma en bienes personales, entonces quería traerles algo sobre desigualdad, sobre concentración de la propiedad y otras yerbas. Hay como algunas verdades sobre la ciudad que venimos conversando acá, sobre la ciudad de Buenos Aires, y una es que es cada vez más difícil comprar una vivienda propia en la ciudad de Buenos Aires, y hay cada vez más por eso inquilinos, el porcentaje de inquilinos es cada vez mayor y estamos llegando casi al 40%. Y al mismo tiempo se produce algo paradójico, es que cada vez se construye más. En el último tiempo se construyó un promedio anual de 2,4 millones de metros cuadrados de edificios, de inmuebles, en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo que nos da es una hipótesis de que, efectivamente, hay un proceso de concentración de la propiedad, o sea, tenés menos propietarios y más metros cuadrados, es muy probable que haya una concentración de la propiedad inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso nos preguntamos desde el programa de Derecho de la Ciudad de ASIC, que es un lugar donde yo laburo. Hicimos un pedido de información al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a la JIP, concretamente, que es el organismo recaudador de impuestos, y nos contestaron. Nos dijeron que hay alrededor de un millón de propietarios en la ciudad de Buenos Aires y hay alrededor de 1,5 millones de propiedades en la ciudad de Buenos Aires. Esto nos da un promedio de alrededor de una propiedad y media por cada propietario. Bueno, pero como siempre decimos... Los promedios. Claro, en el promedio se ahogan los enanos, dice el vasco de Mendiguren. Bueno, me voy a ir. No, no te vayas, no es con vos, boludo, no te ofendas. No, también otros dicen, si vos te comes dos pollos y yo no me como ninguno, en el promedio nos comimos un pollo cada uno. No, ¿por qué te ofendes ahora? En todo caso, se tendría que ofender Gastón Edul, que se fue a comer pechuga, el curry, y ahí a Miami. Le mandamos un abrazo. Este es el mejor programa vespertino de la radiofónica argentina. Periodístico. Periodístico vespertino de la radiofónica argentina. Bien, ya me doy cuenta. Bueno, entonces, en ese promedio, ¿quién se ahogó? A ver. Bueno, ahí lo que pasa es que nosotros les pedimos la información de quiénes son personas físicas y quiénes son personas jurídicas. Las personas físicas tienen un poquito menos de 1,5, tienen 1,35. Y las personas jurídicas tienen 5 inmuebles cada uno. Y después hay algo interesante que muchas veces, en muchos países, lo que se debate es la concentración de la propiedad en empresas. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires eso es relativo, ¿no? El 97% de los propietarios son personas físicas y solamente el 3% son personas jurídicas. Ahora bien, ese 3% concentra el 12% de todas las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá vos. No sé si me seguís. Sí, claro. Bueno, y otra cuestión que me parece interesante para... Y esas personas jurídicas, esas empresas, ¿en promedio cuántas propiedades tienen cada una? 5 cada una, en promedio. Hay algunas que tienen 100, algunas que tienen 150. ¿Cuántas? Bueno, ahí te digo, son más o menos 200 personas jurídicas que tienen 100 propiedades, al menos 100 propiedades. Me estás jodiendo. O sea, solo 200 empresas o asociaciones, pero en general son empresas, tienen al menos 100 propiedades. Ahí está la concentración. Ahí está la concentración. Y hay 2.500 personas humanas que tienen más de 10 cada una. Mirá. Entonces, digo, porque a veces se habla de concentración en empresas, pero también hay concentración en individuos. Y esto tiene un poco que ver con lo que se está debatiendo ahora en el Congreso sobre bienes personales, desigualdad de la riqueza, etcétera, etcétera. Claro, claro, porque encima después esas propiedades se evalúan a valor fiscal a la hora de pagar bienes personales. Exactamente, que valor fiscal, para que te des una idea, como mínimo, tiene una diferencia de 5 veces con respecto a la hora de mercado, como mínimo. Eso es una de las principales farsas del sistema impositivo argentino, ¿eh? Es algo, además, creo único en el mundo, capaz por nuestros niveles de inflación tan recurrentes, pero... Sí, pero además las propiedades están evaluadas en dólares, entonces están muy atadas a las fluctuaciones cambiarias, entonces, bueno, hay una evaluación y tu inmueble te pasa a valer más en pesos, pero probablemente ahí baja un poquito en dólares, está todo bastante distorsionado. Si en vez de juntar guita en efectivo la pones en inmuebles, pagás una quinta parte de impuestos a bienes personales, porque esa evaluación fiscal es, como decís, en general, una quinta parte. Sí, ¿no? Y además hay otro problema adicional, tanto en impuestos inmobiliarios en los provinciales como a nivel nacional, que las tablas de alícuotas están muy mal diseñadas, entonces, todos te caen, vos tenés, por ejemplo, no sé, dos inmuebles y te caes en la misma alícuota que cae el que tiene cincuenta. Entonces, obviamente pagás la alícuota proporcional a la guita que vos tenés, a la base imponible, pero no te cobran más porque tenés diez que en vez de tener tres. A ver, repetí los datos, dos mil quinientas personas jurídicas. sí, dos mil quinientas personas físicas tienen al menos diez inmuebles. Y doscientas y pico de jurídicas tienen al menos cien propiedades. ¡Wow! Por ahí, acá también hay entidades que tienen shoppings, entidades que tienen supermercados, no siempre son viviendas. La de los shoppings está seguro, sí, eso da lo por hecho. Qué interesante, Fer. Bueno, sí, es muy interesante también ver quién acumula, por ejemplo, cuántas acumula el uno por ciento que más tiene, ¿no? El uno por ciento que más tiene, tiene el doce coma cuatro por ciento del total. El diez por ciento que más tiene, tiene el sesenta por ciento del valor fiscal, esto que estábamos hablando. Si nosotros en vez de ver en números de propiedades, de unidades, vemos en valor fiscal, vemos que el diez por ciento que más valor fiscal acumula, tiene el sesenta por ciento del total del valor fiscal de toda la ciudad. Tremendo. Y el uno por ciento que más valor fiscal acumula tiene el treinta y cinco, o sea, más de un tercio. Claro, una ciudad completamente inquilinizada en la cual los propietarios están cada vez más concentrados. Exacto, y no están igual de concentrados en toda la ciudad. Hay más concentración en las comunas más caras que en las comunas más baratas, digamos, en Retiro, en la Comuna 1, Retiro, Puerto Madero, Montserrat, no sé, Constitución, ahí te rompe un poco el promedio, pero Belgrano, Palermo, Núñez, Colegiales, Recoleta, son las que hay mayor cantidad de propiedades por propietario. En cambio, en Floresta, Zona Oeste, Sur, no sé, Floresta, Villalugano, etcétera, tenés menos. Esto quiere decir que hay una correlación entre el valor fiscal y el valor, y el grado de concentración de la propiedad. Muy interesante, Fer. Un último dato, te digo, también preguntamos cuántos baldíos hay. ¿Por qué? Porque eso habla de la capacidad ociosa de la ciudad. Hablamos muchas veces de vivienda vacía. Bueno, acá también preguntamos cuántos baldíos hay. Gran pregunta. 6.500 baldíos. Es mucho o poco. No sé. Bueno, es uno cada dos manzanas. O sea, poco. No, es bastante. O sea, cada dos manzanas de la ciudad de Buenos Aires hay un baldío. Ah, claro. Y cada mil propiedades hay seis baldíos. Y esto también es muy desigual. Por ejemplo, en las zonas más caras en Palermo hay 17 baldíos cada mil propiedades y en Recoleta, por ejemplo, hay poco. Y ahí la relación se invierte. En el sur hay más baldíos. ¿Por qué? Porque hay más expectativa de valorización de esa tierra. Entonces, hay mucha más incidencia de baldíos que en el norte donde ya también hay más densidad. Interesantísimo. Ese baldío se ha mantenido baldío a propósito esperando esa valorización. Y en muchísimos casos sí, la valorización, o sea, es que también el cambio de norma urbanística. Vos esperás a que te cambien en la norma urbanística y eso automáticamente hace que valga mucho más esa tierra baldía. El viejo truco. Efer Berkovich, nuestro columnista urbano, en este caso con datos interesantísimos sobre cómo se concentró la propiedad de los inmuebles aquí en la ciudad de Buenos Aires.